Así que a ver fotos de sus príncipes coreanos o princesas para agarrar inspiración y a ganar con melodías de Corea. Bien amigos, es tiempo de música y nos despedimos saludando a nuestra amiga Gabriela de Perú. Gaby, mil gracias por tus comentarios. Saludamos de tu parte a todas las integrantes del club SSAF501. Te complacemos con muchísimo cariño con la rola que nos has solicitado y de pasadita la compartimos con todas las fans de estos guapetones. Se quedan en compañía de SSAF501 quienes interpretan su éxito déjà vu. Y ahora sí niños y niñas a llorar porque ¿qué creen? Ya se terminó el programa. ¿Verdad que sí les gustó? Sí, qué bueno. Entonces les enviamos un besotote a todas las niñas guapas que nos escuchan y una...